Parece que no se dieran cuenta de que nuestro pueblo existe, sufre y demanda cambios urgentes. Por eso, desde mi misión, me corresponde hacer, con todo respeto, la invocación a las máximas autoridades del país a colocarse por unos minutos en la situación de aquellos que más sufren, estamos afrontando cara a cara nuestros desaciertos y los graves males en que hemos incurrido, incluidas las muertes que esperan aún justicia y reparación. Como Iglesia, no estamos para dar soluciones estratégicas o tácticas que corresponden al campo estrictamente político y económico, pero no puede quedarse muda ante el relajamiento humano y ético de la patria. No puede dejar de llamar a todos a la unidad para un programa mínimo común.